¡Buenos días mis amores! ¿Cómo estáis? Ya estoy aquí de nuevo en un nuevo vlog Estamos a día 3 No, es que 3, que 3 ni que 3 Estamos a día 5 de octubre, miércoles Y hoy empiezo a grabar un nuevo vlog Que creo que va a ser una semanita O sea, desde hoy hasta el martes que viene más o menos No sé cuánto grabaré porque Nosotros, o sea, hoy y mañana tenemos eventos Entonces digo, pues va a ser guay Enseñároslo Y el viernes nos vamos a Alicante Porque tenemos el lunes La sesión de posboda de fotos Así que nada, pues eso Aquí en esas estamos Es súper raro tener a Oscar aquí O sea, es como... Hola, Oscar está por ahí Luego les tienes que enseñar todo lo que te has comprado, amor, ¿vale? Les haces un haul En fin, se ha comprado, que de hecho está por ahí Que tiene que meterlo después Se ha comprado varias cosillas Para... porque va a empezar a entrenar y todo Entonces pues ha comprado algunas cosas para entrenar Y también algo de ropa normal Entonces luego hacemos un haul de las cositas que hemos comprado Entre ayer y anteayer Que justo no estaba grabando vlog Porque el otro vlog lo acabé de grabar el domingo anterior Y a ver, tengo cosas que contar Vale, bueno, pues eso Que tengo aquí... Estoy usando el planner de Vic Guirao Que está súper guay, la verdad Para organizarme un poquito Y ya tengo que pasar la página a esta Y bueno, la cosa Lo que os iba a comentar Es que ayer... O sea, yo iba esperando una contestación De mi tutorial de FG Desde hace, pues, mucho tiempo Y justo ayer Me escribió Y me dijo que tengo que entregar el... Porque yo, claro, yo no sabía Si iba a ser para ahora Si iba a ser para febrero Cuando iba a tener que entregarlo Porque no me había dicho nada Estaba esperando una respuesta Vale, pues la respuesta... Es que de hecho yo no sabía Ni siquiera si iba a seguir con la misma tutora Entonces tampoco estaba avanzando con el TCG Porque no sabía Si iba a seguir con el mismo tema Si me iban a cambiar de tutor Y iba a tener otro tema Yo no sabía nada Y justo me escribió ayer Y me dice que el día... El día 7 de noviembre Tengo que entregarlo O sea, es el último día Pues nada En fin, todo fantástico Luego seguimos hablando Que os he puesto la música Y luego os sigo contando Entonces, pues eso, tengo... Va a ser un mes Que vais a acompañar En la aventura del TCG Ayer ya me puse un buen rato A trabajar en él Y a hacer cosas Pero... Bueno, amores Ya se ha duchado Oscar Así que nos va a poder enseñar Las cositas que se ha comprado No sé si apreciáis Quién está ahí encima Toma Petunia morena Madre mía Oscar, no lo aplastes Vamos a ver Qué es lo que se ha comprado Papá, ¿vale? La de Sport Guau Están súper chulas, ¿eh? Sí Y son muy cómodas Se ha comprado unas zapatillas Para correr Que llevan... Pero deja, deja Déjamelas Que me voy a enseñar De la cremallera Son estas de aquí Todo esto Lo de Nike Se lo ha comprado En el Nike Factory Que hay en Rivas Y la verdad Que estaban súper bien de precio Y bueno Son estas Y es que el caso Es que llevan esta cremallera Y se pueden poner así Que es mucho más sencillo ¿Qué tal? Interesante ¿Qué te parece? Muy bien Entonces se pega aquí con el Belacro Es que no lo sé O sea, es lo que estaba mirando Es que sí Se pega con el Belacro ¿Y lo otro? Yo que sí ¿Y esto se queda así? No creo También lleva Belacro Claro, pero ¿Cómo lo sé? Vamos a poner Belacro y Belacro Ay, ala, son fluorescentes O sea, llevan... Son fluorescentes eso Son fluorescentes Esos de Decathlon Y guardar cosas Del Decathlon Unos pantalones cortitos Esos son otros pantalones cortos Pero más Normales Sí Con dos bolsillos y ya está Trasa virable Como no, de camuflaje Esto por si corro de noche Flipas O de día, da igual Como... Como fluorescencia, eh Dios no se ve ni igual En la cama Se ve blanco Es súper mega fosforito Una blanca básica Un igual Pero un negro Siempre viene bien Tener básicas De ese estilo Ah, sí Para el móvil Móvil y llaves Es que esto le ha salido Súper bien de precio Le han salido los leggings A 14 euros Unos con rayitas Y otros más normales Están súper chulos Me gustan, eh Están chulísimos Sí, sí Tengo ganas de meterlos Tengo ganas de meterlos Puesto No, no A calcetines Y calcetines De running De running Todo esto me hace ir más rápido Aunque creáis que no Y ahora lo de full Buah, esa me encanta Esto que es la leche Mareareare Súper acolchadita Ahora para el fresquito Estas son las poringa Son muy chules Esos favoritos Eso te lo vas a poner ahora Se llaman carrot ¿Por qué es la manzanahoria? Mira De carrot No tengo ni idea Antes de quitarle la etiqueta Pruébatelos Es que él es el típico No sé si algunos veréis como él Que no se prueba nada O sea, en plan Pero si me está ¿Y si no te está qué? Es chulísima Beige A mí es que el color beige me encanta Y no te hubiese la fluffy Y su camiseta favorita Una favorita La estaba buscando un tiempo Pero no la encontraba Es que me pensaba que era de Primark Sí Pero no The Stranger Things Es The Stranger Things Hala, esta a lo mejor me está más grande No pasa nada Te puedes poner eso con los vaqueros ahora Y así nos haces un outfit Este chiquillo Oye, vais a agradecer tenerle por aquí Ya veréis Yo estoy haciendo la miniatura ahora mismo del vídeo Ya estaba ni güey intentando entrar en la bolsa Obviamente Mientras Cluffy me chupa un pie Porque tengo a Slash literalmente Ahora, ahora, ahora la saco Debajo de mi De mis Ya me estaba robando un superfim Joder Eh, mierda ¿Te has robado? Sí ¿Dónde me has dejado Slash? Sí, la verdad Le hice a Oscar Un... Tío, ¿dónde está? De cuando nos daban las prácticas Le hice a los niños Unos monstruos del silencio Unos duendes del silencio Y a Oscar le gustaron Y me dijo Hazme uno a mí también Y se lo traje Y Nigri se lo ha robado Y eso que se ve que es verde favorito Pues nada Es que Nigri es súper ladrona O sea A lo mejor es su forma de devolverte De devolverte todo lo que le haces Y le faltan los ojos Ya no le quedan los ojos Le ha arrancado los ojos Es un monstruo Enséñalo Es un monstruo Tenía ojos Ahora que está lleno de pelos Pues normal Si no se la ha tirado al suelo Ves, Fluffy lo sabe Fluffy sabe todo, la verdad Madre mía Va a ser divertido este tener a Oscar en casa, eh Me ha destrozado un calendario que tenía aquí también Pero te lo ha destrozado como? Me ha pegado un bocado Y aquí tengo los auriculares Y espero que no se coma el micro ni nada Pues se restreña con el... Cuando está así Se restreña con el micro Porque quiere hablar por disco Mirad que bien le quedan Dios, te quedan... O sea, ahora mismo Son los pantalones que más me gustan como te quedan Acércate Ya estoy aquí Ven que tengo que relajo Eso es anda Cortame las cosas Cortame el cuello, por favor Quita, quítalo Lo que hago rápido con esto Quítalo Solo te pido Que no te vaya La verdad que los para chicos Los pantalones de pool Son... Quítamela del culo Si no me voy a ir todavía Voy a prepararme las cosas Pues nada amores Yo voy a seguir aquí Trabajando Y con el TFG Porque... Porque estoy un poquito O sea, en un mes Hacer todo un TFG Más todo lo que tengo que hacer Y quiero que por sí de trabajo Y todo eso Que son muchas cosas Cuidado este bicho O sea, acaba de venir Literalmente Y me han mordido El tobillo Y se ha ido ahí Y se ha puesto a remolonear así O sea Va a venir otra vez Uy, ya viene Fluffy Es que cuando Oscar saca Pasera a Fluffy O cuando yo lo saco Nigri se pone súper rara En verdad es... Ya están ahí Es como que la he hecho de menos ¡Hala! ¡Vaya corte! A ver... Te ha cortado a mazo Hombre... ¿Date la vuelta? Ah, bueno Está muy bien el pico ¿Está bien o no? Sí Como en otra vez, ¿no? Sí, sí, sí Lo otro no vino tanto de grado Está muy chulo Me gusta ¿Ves una foto? Vamos a encontrar un sitio Para poner este espejo mejor Pero este es mi outfit Para el evento que tenemos ahora Me he puesto este vestidito Que es de... De Kyagi Y es precioso Me encanta Me enamoré Y estamos en el centro Que venimos a un evento de Kellogg's Y... Me hace mucha ilusión Porque a mí me encanta Y además Van a presentar creo que la nueva granola ¡Has picado! Bueno, ya hemos llegado Eh... Son un edificio de estos antiguos Con este tipo De ascensor Que me da un poco de miedito Pero bueno Esto no aguanta Es que eso aguanta todo ¿Para dentro o para afuera? Vale, que bien te veo En el ascensor No se va para afuera Nada Os juro que me da miedo esto Qué poquito acostumbrado Tú sí que venías mucho a ese tipo de... Pues sí Y peores Este está muy bien Este es ¡Gracias! 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 Buenas amores Nos han dado las cartas Que nos estaban echando A ver mira Tauro El trigo El trigo El trigo es el trigo ¿Y el mío? Pistis, fibra Cáncer, cebada Leo, arándanos Acuario, agua Géminis Géminis Grosellas negras Bueno, pero es que cuenta lo que ha pasado Es un tornado de leche Han sacado a una chica Que su cumpleaños Y luego Sagittarius, chocolate negro Su cumpleaños era el 14 de junio Eso es Y se casaron el 27 de agosto El mismo día que nosotros O sea, es muy fuerte Ha sido súper fuerte porque Eso se dice ¿De qué día eres? El 14 de junio Y digo, anda mira como yo Y dice la chica Dice la chica Me casé el mes pasado Y digo Y le pregunta después ¿Qué día? Y dice el 27 de agosto Y digo Ostras, qué fuerte Estaba riquísimo Nos ha encantado Nos han dado aquí una bolsita con granola para comer Así que, genial Así que, genial Guau Mira ese que se llama Podías haberlo cogido Podías haberlo cogido Y no estar grabando Qué guay Hemos venido aquí a Running Shushi Que teníamos muchas ganas de venir Mira cómo corre A ver ¿Quién es este? Cada vez que veo estas comidas ¿Quién es este? Cada vez que veo este tipo de comidas Me recuerda al Por arriba no se puede coger Así Es distinto Porque eso no tiene uno No lo sé Y este Vale, de momento Ya Mira, otro de Nigiri Nigiri, ¿quieres? Abajo el frío y arriba caliente Guau Qué guay Qué huecojo más Vale, tengo ya unos cuantos Por aquí de momento Para que veáis el precio A medio día, un día, entre semana Son 15 por persona Y bueno, la cuagola y el agua Y nada Tienes una hora para comer Y nos vamos ya Nada Buenas amores, ¿cómo estáis? Bueno Como habéis visto hemos estado Tanto en el evento de Kellogg's Que por cierto La granola Me ha encantado Es que me gusta mucho la granola La descubrí Hace relativamente poco Que esto lo sabéis por stories Que os lo dije Y me encantó Me encantó Y de hecho pues Me tomo muchas veces Y más que con leche Me lo tomo con yogur Me hago un cuenquito de yogur Con fresas y granola Y me encanta Salto de nigiri Muy bien El caso es que Desde que hemos llegado Me he dormido las Es que no sé qué me pasa Pero tenía mucho sueño Entonces he dormido Una horita de siesta Que me sienta fatal O sea, es que yo siempre lo digo Digo Dormo la siesta Y me sienta mal Pero es como que Últimamente La estoy necesitando Eso Que desde que hemos llegado de comer He dormido un ratillo de la siesta Hasta que Oscar se ha ido Que se ha ido a las 4 y media O así a clase Y Y nada Yo estoy ahí con el TFG Son las 7 ya A ver Estoy avanzando Estoy avanzando Llevo 7 páginitas ya Me falta O sea, 7 páginas Que me falta pulir Y me falta Todo Incluyendo índice O sea, que tampoco llevo tanto Pero bueno Oye Voy avanzando un poquillo Y el caso es O sea, yo creo que al final Como todo Lo más difícil es empezar O sea, cogerlo Como un poco el truquillo Así que nada Estoy como leyendo Muchos artículos Leyendo muchas cosas Y Es que me da mucha pereza Sinceramente Es un trabajo Que me da muchísima pereza Por toda la Por todo el tema de citar Que al final Pues todos los que habéis hecho Hayáis hecho un TFG Pues lo sabréis Que todo el tema de citar Las citas De cómo hacerlo De que si es una Es una movida Entonces Es un poco lo más Así que Con ello estamos Lo que pasa es que Es como que Siento que me ha pillado En un mal momento Ahora Porque realmente Tengo mucho trabajo Mucho trabajo Del cual estoy súper contenta Porque es que llevo Muchos meses Sin tener esta cantidad De trabajo Porque he estado Con la boda Con mil cosas Y claro Ahora es como que Este mes Se me ha juntado Se me ha juntado Un poco todo Y bueno No sé si es lo Creo que os lo he dicho Pero el viernes Nos vamos a Alicante Entonces por ejemplo Hay unos contenidos Que me tengo que dejar grabados Antes de irme a Alicante O sea mañana Que es jueves Bueno tengo todo el día Realmente Así que Me levantaré prontito Para hacer el TFG Para por lo menos Dedicar unas dos Tres horillas Y después Ponerme A grabar Y a editar los contenidos Y todo Y dejármelo preparado A ver Enseñanos Que tienes ahí Ala Vaya golpetazo Y aquí perdimos a Oscar En este preciso instante No porque tienes que estudiar O sea que Este ha sido tu regalo De fin de trabajo ¿No? Si Claro The last Sueño Seguramente no se pensó Lo que es Normal Es que es algo Que tampoco es muy conocido ¿Eh? Correcto Dios es súper grande Si Bueno esto Para los que no lo sepáis Es un Steam Deck ¿Qué es esto? Una consola Pensaba que pesaba más ¿Y no pesaba mucho? Ordenador Pantela táctil Pads táctiles Prácticamente eso es un ordenador Hola Tiene teclas aquí Es verdad Y Es un PC Y ahí se puede poner los juegos De todo O sea Todo ¿De Play también? A ver La 4 y la 5 no Pero Ah no Y la última Es decir La última Play La última Xbox No Pero la Nintendo Bueno a ver La cosa es que Básicamente todos los juegos Que hayan en Steam Que es con lo que Oscar juega Eso funciona Todo Póneme en cuenta Y ya está Claro Todos los juegos Que se ha comprado por Steam Que los tiene en el ordenador Los va a tener ahora en esa consola Steam O Epic Game Ubisoft Origin Origin Pues entonces los Sims Que ahora es EA Play Pero entonces los Sims sí que se puede Sí Vale Pues genial Esto lo puedes usar como ratón Buah pues yo creí los Sims Esto es como un ratón Lo que Ah no Sí Te mueves la cámara con esto Y esto es un ratón Claro Pues entonces Estos son pads táctiles Qué guay Como lo que tiene la Play en el centro Sí Vale Pues nada Básicamente es eso Entonces aquí puede tener Todos los juegos De forma portátil Porque a lo que juega Siempre es al ordenador Entonces pues ahí lo puede tener todo Ahora me tengo que hacer al mando Porque No está acostumbrado Pero Con un adaptador Se puede conectar a la tele De Un adaptador de estos Que tiene varias salidas Tiene salida HDMI Salida USB Salida Tarjeta micro ¿Lo pediste ya? Sí Pero me llega el 13 Así Ah vale Y con eso Lo pinchas a la tele Le pinchas un ratón Le pinchas un teclado O sea que es un ordenador Básicamente Pero Está pensado más para Para jugar Portable Que es bastante grande Pero es portable Buenas amores Bueno como veis Ya es un poco más tarde Estamos en el centro de Madrid Y estamos yendo A un evento Que tenemos hoy Así que luego os enseño Yeah Buenas amores Buenos días Bueno no sé lo que os he grabado La verdad Porque esto ha sido un poco de desastre Pero estamos ahora aquí En medio de la carretera Ahí tenemos a Oscar Poniendo gasolina Y Ya estoy sacando a Fluffy Un poquito Así que nada La cacota ya viene ¿Qué pasa Fluffy? ¿A quién le dices cosas? ¿A quién le dices? ¿Eh? ¿Guapa? Es que puede ser más guapa esta perra ¿Qué pasa? ¿Y el papá? ¿Dónde está el papá? ¿Y el papá? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ya, ya lo sabemos Venga, vamos Buenas amores Bueno ya estamos en Alicante Estamos aquí en la playita Hay un paseo Estamos aquí con Oscar Van todos así paseando Como Y Fluffy Perrito normal Y mis padres por aquí Hola Separados Porque mi madre ya sabéis que Que le tiene miedo a Fluffy Así que vamos cada uno por un lado Y nada La verdad que la playa está genial No hay casi nadie Mira, ahora os enseño Como se pone Fluffy Con los perritos Porque por ahí viene uno Pero porque quiere Porque quiere jugar todo el rato Entonces Pues No, esta vez no ha hecho casi nada Pero bueno Vamos La verdad que esta playa, amores Es la playa de San Juan Y es una pasada ¿Qué tal, mi amor? Es una foto Una captura que vas a hacer Sí ¿Está? Mirad El collar Igualito Igualito Que me preguntáis mucho ¿De dónde es? ¿De dónde es? De una joyería José Luis Joyeros De una joyería Que me lo regaló mi mamá Bueno, me lo regaló mis padres Por la boda Y ella también Regaló de boda Sí, pero me enamoré Cuando lo vi me enamoré Sí, pero enseño los pendientes también Que ya sé yo también los pendientes Así que nada Sigamos con el paseo ¿A qué sé Fluffy? ¿Eh? Princesa Fluffy, mira Una vaquita Una vaquita Fluffy, en el plan ¿Esto qué es? Esto es muy grande Mirad la tanda tan rica Que ha preparado mi madre Dios mío Qué pintaza Oh my god Mirad qué pinta Amor, besitas Mira Lo que ya os enseñaré Enriquecedor Por cierto, mirad Estos son la Decolación floral Que tenemos en la boda Y nos quedamos Bueno, mis padres Se quedaron uno De esos que estaban así de pie Que eso estaba En la ceremonia Eso estaba ¿Dónde estaba esto? En la beija dulce Y en Y en la ceremonia Por varios sitios No me acabo de acordar exactamente Y luego se quedaron este Que fue uno de los centros de mesa También Lo que pasa es que está ya Obviamente Al final son flores naturales Entonces cuando pues han secado ya Mira que lo podéis ver mejor Pero es que Joder, era tan bonito Todo, de verdad Ay, qué guay Qué recuerdos Buenos días, amores Mirad dónde vamos Fluffy ¿Dónde vamos? A la playa De perritos Así que nada Vamos a ver qué tal Hace ya Tiempo que no venimos Que eso es lo que me da mucha pena Que lo que es la playa buena Perros no Y a los perritos Siempre les dejan lo peor Rocas Pero bueno Algo es algo ¿Verdad Fluffy? Aquí sí Qué contenta Bueno, amores Ya Así es la playa Como veis es horrible Pero bueno A ver si ¿Qué pasa Fluffy? Ay, ay, qué de Dios Venga Fluffy Ay, yo le aje ¿Tú ríes? ¿Pero dónde vas? Es que a Fluffy Las horas le he dado Un poquito de miedo No, la vieja Fluffy Fluffy, mira Lo que tiene papá Mira Una pelota Muy bien No, no Aquí no Fluffy, mira Mira Lo llevas en la papá No aquí Se tumba Encima de ella ¿Dónde está? Está ahí Está ahí Sí, ¿verdad? ¿Ves como por la pelota Sí que entra? ¿Ves? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Esta boca va a la cara! ¡Ay! ¡Dámela! ¡Ay, que se me va! Mira ¡Corre Fluffy! ¿Qué? La pelota No Se perdió la pelota ¡Qué ladridito! Y ahora un poquito de agüita ¡Yamu! Aquí estamos Tomando el sol y pandi ¿Verdad, Fluffy? Está tomado ahí detrás En fin Esta playa la verdad que es un poco Bueno, ya habéis visto Pero bueno Ojalá nos dejasen playas Trocitos de las playas buenas Para los perros ¿A que sí? Bueno Hace un día increíble Así que nos hemos bajado A la piscinita Vamos a Bañarnos ¡Qué sexy! Algo de provecho ¡Qué sexy! Bueno, amores Estamos ahora aquí en la piscina Que nos hemos pegado un bañito La verdad que el agua estaba fría O sea, no lo vamos a negar ¿A que sí, Oscar? Estaba congelada Estaba fresquita Pero bueno, oye Yo creo que ha sido el último baño ya del año Ahora sí que sí En octubre Pero hace solecito Así que también los últimos rayos De sol Del año, yo creo Opa, un montón de hormigas Están subiendo por todos lados Ahora vamos a comer aquí Con estas vistas Ahora sí, aquí, aquí Vamos a comer aquí Pero hace mucho viento Así que nos cambiamos Adentro Empezamos a comer las ensaladas ¿Qué te pasa? Que le voy a comer ya Come Pesado ¿Le voy a comer? Este tomate Para que huele a gocia Bueno, nos han traído los entrantes Que son unas bravas Las ensaladas como habéis visto Y esto de aquí Es pintaza, madre mía Y aquí tenemos la paella De pintaza Mirad aquí todas las ensaladas Que hay para el deporte Está súper guay Mirad qué carita Mirad cómo duermo Así nos tenemos que organizar Cuando estamos en casa de mis padres Porque ya sabéis Que Me tiene mucho miedo Así que Ahí está Ferri Mi madre está por allá Y Ahí está por noche Qué guay Buenos días, amores ¿Cómo estáis? Bueno Yo estoy aquí esperando a Oscar Que iba a comprar una cosilla Y ya nos vamos Hacemos un cambio de casa Estamos todos estos dos días En casa de mis padres Y ahora nos vamos a casa De sus padres Así que Que nada Pues eso Por ahí está Fnaf Ahora vamos a lavar el coche Porque se ha hecho un poco Una Porquería Y ya vamos para allá Hola ¿Qué está pasando? Pues que estamos aquí Lavando el coche Que ya va siendo hora Por aquí está Otro de los centros De la boda Es que Mira qué chulo Espera, espera Aquí está Fluffy Hola ¿Qué es? Espera Que voy a enseñarles Que aquí Está Otro de los Eh Esto no sé lo que era Totalmente Pero Qué bonito Qué bonito queda A ver si es Fluffy ¿Y tú qué haces? A ver si es Fluffy ¿Qué? Muy bien Estoy mirando Di que sí Totalmente Bueno amores Me estoy ahora preparando Estamos ya de lunes Para la Sesión de fotos Que iba a ser Por la tarde Que realmente es para lo que veníamos Iba a ser por la tarde ¿Vale? Pero Para el atardecer Pero justo Ha dado lluvias Así que No va a ser posible Y nos ha llamado el fotógrafo Para decirnos De adelantarlo Para por la mañana Así que Aquí estoy Esta vez Con mi maquillaje habitual O sea Literalmente Me estoy haciendo Lo que me hago yo Normalmente Lo que sí que me he puesto Es base Eh Pero es que yo no me ponía base Desde invierno El invierno pasado Entonces claro La base que tengo yo Es esta Que es la que me encanta De Clinique Pero es más clarita Entonces bueno Me tengo que poner Bastantes polvos Y creo que ahora No se ha quedado mal ¿No? El tono de mi cara Por volverme a poner El vestido y todo O sea Es como Qué guay Para las cejas Uso el lápiz este De Benefit Y Vale Ahora voy a hacer eyeliner Hace que no me hago eyeliner También pues la vida entera Porque yo Ya sabéis Que el tema del maquillaje Pues a veces Me apetece A veces no Así que Si veo que no me queda bien El eyeliner Me lo quito Y me quedo solamente Con Con Rimmel Vale No Tengo que usarlo de arriba Y la luz de arriba Entiendo Ehhhh Yo me he gustado Y no sabía que no hay luces arriba No hay luces arriba Que Falta un ¿Qué hora es? Son las 10 todavía No, las 10 no son Son las 10 y 22 A las 11 nos vamos O sea que Bueno, este ojo yo creo que no está mal Oye, pues creo que me ha quedado bien Buen maquillaje Muy simple Pero es que yo tampoco hago más Así que Nada, ahora me queda el pelo Bueno amores, ya estamos listos Oscar ya va con el traje y todo Yo me he probado el vestido Porque me ha quedado así Imagínate que no me entra así por casualidad ¿Qué pasa? La chaqueta que se me ha caído ahí Hostia ¿Qué pasa nada? Bueno, el caso es lo que me he hecho del pelo Nada, simple es de mis ondas Aunque como no me lo he hecho con mi plancha Se me han caído bastante los rizos Pero bueno, así que Nada, pues ahora vamos a guardamar Que es donde nos vamos a hacer las fotos El fotógrafo nos dijo que allí hay unas dunas preciosas Así que vamos a hacer unas fotos allí En la playa Que es lo que nos hace ilusión Nos queremos meter en la playa y todo Con los trajes Y los vestidos y todo Va a ser súper guay Y yo me voy a quitar los zapatos y los calcetines, ¿no? No fastidio ¿Eh? Que yo me voy a quitar los zapatos y los calcetines Claro, claro, claro Ah, vale, vale Y yo voy a ir descalza Aunque entre un poco el traje De hecho es que yo no me he traído ni los zapatos de la boda Porque yo voy a ir descalza Como es la... Playa La playa Claro, exactamente Así que nada, está muy guay Y el caso es que me he probado el vestido Y eso Porque me digo ¿Te imaginas que no me viene por lo que sea? Y me estaba más suelto O sea que... Guay Así que nada Eso, vamos para allá A ver qué tal Pero tenemos muchas caras Vamos a hacer nada de fotos Mirad qué guapo que va, por favor Es que es un tío un traje Bueno, ya estamos aquí en Guardamar Estamos aquí con nuestro fotógrafo Que nos hizo la sesión de pre-boda La boda Bueno, tú hiciste el vídeo Sí Y ahora vamos a la posboda Oscar ya se ha vestido Madre mía, se va a morir de calor Yo, la verdad que estoy bien de temperatura por ahora Pero bueno Ahora a ver lo que os podemos enseñar del proceso Pero vamos, seguro que queda súper guay ¿Esto es donde iba? Ahora Oscar Ahí vas esto A los lados Es así Oh Vale Bueno, mira el que sitio más chulo Qué guapo Nos va diciendo todo el mundo ¡Congratulations! Sí, sí Porque parece ser que aquí no lo hemos hecho Así que nada Aquí voy yo Como ya estoy cogiendo Cada morguería posible Bueno, pues ya estamos en la playa Hemos desbajado por las caritas de ahí Y hemos estado mostrando súper chulas Por todas las pasarelas Espérate que me estoy pisando todo Ahí vamos Y al colza 4 Voy a recoger mi vestido Porque Que lo piso todo Pero es súper guay Y ahora ya nos vamos a meter en el mar Este es el tema Este es el tema Este es el tema Madre mía, amores, con lo mono que llevaba yo el pelo y mirad cómo ha acabado. O sea, mirad cómo ha acabado. Esto pesa que no me puedo mover. Ha tenido que ir Oscar a por mi vestido porque es que no me puedo ni mover. Vaya tela, vaya tela, estoy empapada. Os grabo un poco para que veáis, pero la verdad que la zona es súper guay. Todo esto es zona de dunas, había unas pasarelas ahí preciosas donde nos hemos hecho un montón de fotos. La verdad que es súper súper guay. Y nada, aquí estoy esperando a que llegue Oscar. Por ahí viene Oscar. Con la ropa. Andando como un animal crossing. Es un toque. Y ya se ha cambiado. A mí con una pala mesora. Y para ti, arrocito. Y bueno, amores, hasta aquí el vlog. Ya no se grabé más porque después de esto ya nos volvimos a Madrid. Y la verdad que desde que llegamos a Madrid he estado trabajando un montón porque tengo un montón de cosas que hacer. En fin, espero que os haya gustado mucho este vlog. Os he grabado así esas sueltecillas. Pero creo que habéis podido ver bastante la sesión de posbola y todo, que ha sido súper guay. Tengo un montón de ganas de ver las fotos. Y de que las veáis vosotros también. Y bueno, ya visteis que me caí. Porque es que el vestido pesaba tanto. Que claro, pesaba tanto que cuando venían las olas. Se llevaba el vestido a las olas. Y me tiraba con él. O sea, no podía. En plan, era muy heavy. Así que nada, amores. Pues eso. Espero que os haya gustado mucho. Y que nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. Que creo que el próximo es... Un haul de Shane. Hasta pronto.